¡Wooow! ¿No? Así que sí, sí. O sea, el vídeo es largo, pero porque hay un huevo de cosas, ¿sabes? Es un resumen. Si no lo voy a resumir... Vamos a empezar ya, porque la intro se está alargando... Blazing Boost ya es patrocinador del canal desde hace más de un año, y ofrece servicios de ayuda en Destiny 2 para ayudaros con lo que sea, desde pruebas de Osiris, cámara de cristal maestro, grandes maestros, lo que sea. Ahora, además, también tienen una web especial para el 30 aniversario y todo lo que se puede completar y obtener, incluyendo el sello, los exóticos, todas las armas legendarias y demás. Cuentan con un 5 de 5 en Trustpilot y más de 20.000 reviews positivas. Y además, contamos con un código descuento, Wild, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinerito. Así que, ¿a qué esperas? Si te interesa, tienes un link abajo en la descripción. Comenzando con las noticias, Bungie Help nos comenta que ya han instalado la actualización 3.4.0.4, y aquí tenemos las notas del parche. Como veis, no es nada impresionante. Son apenas 3-4 cambios, pasemos por ellos. Para empezar, en cuanto a actividades, en cuanto a retos de la eternidad, han arreglado un error que causaba que obtuviésemos menos reputación al ser recompensados en retos. Y aparentemente no van a recompensarnos de forma retroactiva, simplemente lo han arreglado. Ahora, en cuanto a gameplay y armas en particular. Han arreglado un error donde los cañones de mano aparecían con el cargador vacío al empezar las actividades. No sé en qué caso, porque ahora no recuerdo haberlo experimentado, pero ya lo han arreglado. Y finalmente, en cuanto a habilidades, han arreglado un error en el que el buff de asalto frontal no funcionaba correctamente si el melee cargado, es decir, el ataque cuerpo a cuerpo cargado, mataba al objetivo. Ahora ya ha sido arreglado y pues funcionará correctamente. Dicho eso, tenemos más noticias. Aquí tenemos el nuevo teaser trailer que ha publicado Destiny The Game, ¿vale? En el que no vemos a Zabala. O sea, eso es lo más importante porque es que cada teaser, cada trailer que vemos y no aparece, o no oímos hablar de Zabala, es en plan, oh, de un va a ser el que muera. Porque sabemos que va a morir alguien, ¿no? Y bueno, os voy a dejar primero con el trailer, luego analizaré un par de cositas, poco más, ¿vale? Porque enseguida pasamos por el Esta Semana en Bungie. En fin, os dejo con ello. Disfrutadlo. Hay que destacar que el sonidito que hay al principio, ¿vale? Y el tono que tiene este trailer en general es distinto a los otros que hemos visto. Dejad que lo pare mejor, ¿vale? Para pasarlo mejor. Es bastante distinto. Suena mucho más onírico, ¿vale? Mucho más bonito que el resto de temas que hemos estado escuchando que son más oscuros, se puede decir. Aquí podemos ver un mejor plano de la entrada del palacio, se podría decir. Al menos una de ellas, ¿vale? Porque es que este área es enorme. Y este es el gran cuenco de leche o lo que sea que está volando. O sea, creemos que esto puede ser luz, pero como os digo, hay muchas preguntas todavía. Ahora, en cuanto a las plantas, ya hemos destacado que es posible que sea una representación de la luz en el mundo trono de Sabathun, ¿vale? Porque en sí, el mundo trono es como una representación de la mente de Sabathun en cierto modo, ¿vale? Porque ella lo controla todo aquí. Es como si estuviésemos en su mente. Y este tipo de vegetación que os estoy mencionando, que hemos visto en varias partes del tráiler, salvo la del pantano, que es como más oscura. Pues este tipo de vegetación es muy extraña verla en entornos de la colmena, ¿vale? Así que es posible que sea esa representación de la luz en cierto modo, ¿vale? Por dar una explicación en el lore. Ahora, aquí vemos otra serie de pasillos más oscuros dentro del palacio, quizás se podría decir. No hay mucho que destacar ahora mismo. No hay ítems que quiera destacar. Las estatuas están genial por eso. Quizás son las de Shibu que estábamos mencionando. Y de cualquier modo, y esto me vuelve a hacer preguntarme, ¿por qué hay tantas estatuas de Shibu? Si es Shibu. Y si no es Shibu, ¿quién es? ¿Y por qué hay tantas estatuas? O sea, es que hay demasiadas. Y no vemos ninguna estatua de Sabathun. Así que me parece un dato realmente curioso. ¿Quién sabe si... La verdad no tengo ni idea. Imaginad que todo esto era de Shibu, ahora si Sabathun de algún modo lo ha robado y lo ha metido en su mundo trono también. O sea, no es una gran locura, ¿no? Pero es que al mismo tiempo me extraña mucho ver tantas de estas estatuas y ninguna otra. Dicho eso, tenemos a Marasov. Así que suponemos que no va a morir Marasov. Aunque muera, nos puede hacer la de Oryx y estar viva realmente, porque Mara es mala. De cualquier modo, sí, parece estar viva. Parece que estará de nuestro lado también. Quizás un poco aparte de la vanguardia, de los objetivos de la vanguardia. Pero sí parece que nos guiará en cierto modo y tendrá sus objetivos. Y supongo que nosotros le ayudaremos y nos ayudaremos. No tengo ni idea. Estoy hypeado. Decime vosotros qué onda en los comentarios. Ahora, pasamos a esta semana en Bungie. Vemos a Zabala. Cara de preocupado porque probablemente sabe que le quedan menos de un mes para desaparecer del juego. Oye, no quiero ser que hace. Pero es que en serio, no lo hemos visto todavía. No hemos ido a hablar de él. Así que creo que va a ser él. Lamentablemente. De cualquier modo, tenemos importantes noticias en el esta semana en Bungie. Preparaos. Y si lo habéis visto bien, este arma va a regresar por fin. Así que atentos a ello. También tenemos otro par de armas que regresan. Así que muy atentos a las noticias. Comencemos con ellas. En este esta semana en Bungie nos hablan de cambios a la reputación ritual. También cambios a la... He hecho un revamp a la configuración HDR. También una actualización a Patel Eye, el sistema de seguridad, ¿vale? Anti-cheat. Y también más info. Que no tiene nada que ver con todo esto, aparentemente. En cuanto a reputación ritual, nos dicen que en la temporada 16 podemos esperar un aumento en la reputación de la vanguardia, ¿vale? Por cada compleción. Así también como más bonus, ¿vale? Por la cantidad de rachas de la actividad que lleves, ¿vale? Varios asaltos seguidos. También, perdón, multiplicadores de ocasos, ¿vale? Sí, multiplicadores de ocasos. También de... Compleciones de ocaso y bonus de calidad. Ahora, las ganancias de reputación de vanguardia deberían ser prácticamente el doble de rápidas para la mayoría de jugadores. Y tenemos también la habilidad de optimizarla y hacerla incluso más rápida si hacemos asaltos más complicados, ¿vale? O casos de mayor dificultad. Además también de hacer rachas de estas actividades, ¿vale? Es decir, jugarlas enseguido. Ahora, en cuanto a la reputación de pruebas de Osiris, también han hecho una serie de cambios para que podamos recibir más reputación en general. Así que, para empezar, han añadido una pequeña cantidad de reputación de las pruebas al terminar cada partida. Y también cada ronda ganada en la partida aumentará esta reputación que ganes, ¿vale? Incluso aunque pierdas partidas, si has ganado varias rondas, pues te seguirá mereciendo la pena terminar la partida por esa reputación. También aumentarán dependiendo de cuántos tickets hayas ganado, ¿vale? Es decir, cuántas partidas lleves ganadas y demás. Si llegas al máximo de este bonus, cada ronda que ganes te dará 21 puntos de reputación, ¿vale? Hasta 105 extra de reputación por partida, ¿vale? Claro, si ganas las 5 rondas. Así que, definitivamente, ganaremos mucha más en reputación de las pruebas, ¿vale? Se ha aumentado en un 50% para la mayoría de jugadores, ¿vale? Y para aquellos que no suelen resetear el ticket, ¿vale? A la hora de intentar ir flawless. Y aquí, más adelante, nos adelantan cuál es una de las armas que regresará la próxima temporada. Y es el fusil automático. Este es de mis favoritos. Tengo la versión experta de definitivamente, o sea, me tocó el God Roll de los God Rolls. De la versión experta de este arma y la quiero mucho, ¿vale? Y incluso sin la versión God Roll era muy buen arma. Tiene una precisión, una estabilidad y un alcance increíble. Si no la tenéis, os encantará, ¿vale? Así que, buenas noticias para la próxima temporada. También habrá otro nuevo arma que añadirán a las pruebas, pero no os dejarán descubrirlo cuando regresen las pruebas. Y por cierto, cada año se supone que debería haber una nueva armadura, un nuevo set de armaduras. Y no lo mencionan, pero supongo que próximamente lo veremos. O puede que lo hagan para una de las próximas temporadas, a la 16, quizá a la 17, 18. Igualmente os mantendré informados. Ahora, también aumentarán las ganancias de reputación de Crisol, ¿vale? También harán cambios junto con el estandarte hierro. Y eso debería ser más bien para la temporada 17. Nos dijeron que iban a haber cambios al vendedor del estandarte, ¿vale? Así que probablemente esa ganancia también sea para la temporada 17. También aumentarán las ganancias de reputación de Gambito en un 30%. También nos dicen que las ganancias de Gambito han sido bastante reducidas en un 30% más reducidas de lo que deseaban. Es decir, que lo obtenemos más lento de lo que esperaban al menos. Así que con el Dribamp de Gambito, es decir, básicamente van a hacer con un nuevo Gambito, van a trabajar bastante en los cambios, no será una actualización tonta. Pues dicen que analizarán los cambios en los distintos play styles, ¿vale? De cómo funciona. Porque como habrán muchos cambios, pues quizás antes de hacer los cambios a la reputación prefieren ver cómo se juegan las partidas en general, qué tanto juegan. Y ahí, después de ver esos resultados, ajustar las ganancias de reputación. Y resumiendo esa última parte, ¿vale? Esperamos que hayan aumentos a las ganancias de reputación en Crisol, en el estandarte de Hierro, y en Gambito, probablemente tirando para temporada 17, no terminan de dejarlo claro eso, pero sí ya, como os digo, lo de Iron Banner, estandarte era para la temporada 17, así que eso parece, que después de analizar la temporada 16, checarán esos estados. También nos dicen que no van a haber cambios a las actividades en cuanto a las rachas de estas, ¿vale? Algunos quieren que las cambien, ¿vale? Porque como que te sientes mal al dejar de jugar una actividad porque dejas la racha, en el caso de los asaltos. Así que no van a haber cambios por ahora, ¿vale? Pero Bungie tiene en cuenta esos comentarios. Finalmente nos dicen que, y esto es importante, ahora en los asaltos o partidas de Gambito o Crisol, o donde sea que haya un bonus de reputación, porque cada semana los hay, pues nos pondrán una especie de modificador, una especie de título, ¿vale? Una especie de mensaje para dejarnos claro que hay un bonus, ¿vale? Para poder obtener más puntos en ciertas listas. Por ejemplo, esta semana creo que era Gambito, si no recuerdo mal. Así que, pues eso, tendremos un pequeño mensaje que nos lo deje más claro cada vez que iniciemos la actividad o quizás incluso al lado de la actividad antes de iniciarla para que se vea. Luego, tenemos Vanguard Ops, ¿vale? Las listas de asaltos van a cambiar y se llamarán Operaciones de la Vanguardia, ¿vale? Esto, por cierto, llegará con los cuatro campos de batalla que serán gratis para todos a partir de la próxima temporada, la que son los dos campos de batalla de Nessus, el de Europa y el del Cosmódromo. Y bueno, cualquier contrato, aventura, triunfo o desafíos que haga referencia a los asaltos ahora se llamará, bueno, a la referencia, mejor dicho, a las operaciones Vanguardia. Ahora, hablando de asaltos de ocaso, aparentemente van a remover lo que vienen a ser modificadores que aumenten el daño, ¿vale? Que sean como modificadores negativos. Dicen que esos serán divertidos en algunos casos, pero que van a removerlos comenzando con Hero. No sé muy bien a qué se refieren con eso. Parece que lo van a reemplazar con algo llamado Hero, ¿vale? Starting at Hero, así que ya veremos qué quieren decir con eso. De cualquier modo, también nos dicen que han añadido un nuevo estilo, ¿vale? Es decir, algún nuevo modificador llamado Acute, ¿vale? Este lo que hace es aumentar el daño que tomamos los jugadores de un daño de elemento específico en un 50%. Es decir, que si está ese modificador activo y es solar, pues todo el daño solar que recibamos estará aumentado en un 50%, lo cual no es ninguna tontería. Y no sé si era así como estaba en Destiny 1, exactamente. Oh, y el daño que hagamos los jugadores aumentará en un 25% si usamos ese elemento. En este ejemplo era solar, pues si usamos solar causaríamos un 25% más de daño. Creo que eso era como estaba en Destiny 1, si no recuerdo mal. De cualquier modo, nos dicen que la mayoría de ocasos ya tienen un 25% de daño más aumentado, ¿vale? Es un modificador que ya lo tienen. Así que esto básicamente será un aumento a un 25%, o sea, de 20 a 25% en las dos direcciones, ¿vale? Para ese elemento. Luego, obviamente van a retirar los modificadores de asaltos de temporada en particular, los de temporada 15 van a ser retirados. Y esta temporada 16 vamos a tener modificadores temáticos de las cujas, que son las nuevas armas que tendremos que construir, y también del daño de vacío. Tendremos las subclases de vacío 3.0, así que es de esperar que le saquemos más partido. Estos rotarán semanalmente y nos aparecerán en las dificultades de héroe, leyenda y maestro, ¿vale? Oh, y luego tenemos un par de armas que aparecerán en rotación en los ocasos la próxima temporada. Ah, sí, nos preguntan si son familiares y lógicamente pues sí. Este francotreador y este automático son del primer año, si no recuerdo mal. Creo que 2017 eran de las primeras armas exclusivas de ocaso que añadieron y lógicamente se recuerdan. Ambas son muy buenas, así que estaría genial obtenerlas no solo con buenos mods, nuevos modificadores, ventajas que vengan, sino también con la versión adepto experto, para meterle los mods adepto experto. Así que está genial. En cuanto a los sectores perdidos, van a hacer un pequeño pero interesante cambio. Dicen que gracias a alguna de la refrescante tecnología que han construido para la campaña de la reina bruja, lo cual suena genial, ¿vale? Aparentemente han hecho unos cambios y supongo que se refieren al motor o a algo en particular. De cualquier modo han hecho cambios importantes para la campaña, lo cual suena bien. Pues nos dicen que gracias a eso también han reducido una limitación que tenían. Y eso les permite que ahora los sectores perdidos sean únicos, ¿vale? Es decir, que cada día haya uno solo en lugar de dos, ¿vale? Y ese sector perdido tendrá las dos dificultades, leyenda o maestro, ¿vale? De ese modo podremos seleccionarlas en la entrada de los sectores perdidos, o en este caso el sector perdido, porque en lugar de dos habrá uno. Cierto, las dos dificultades recompensarán con la misma recompensa exótica. O sea, no podremos elegir la recompensa, pero irá rotando cada día, lógicamente. Nos hablan del Crisol y dicen que aún no tienen cambios específicos que hablar respecto al Crisol o el estandarte. Esta semana en Bunge en particular, ¿vale? Pero probablemente se vienen porque en la temporada 17 habrán grandes cambios al estandarte y parece que será ahí cuando le den más caña al PVP también. De cualquier modo, nos comentan esos cambios que han revertido, ¿vale? En el 30 aniversario hicieron que los tiempos de reaparición tomaran más rato, ¿vale? Y básicamente hubieron muchos problemas con eso. Los resultados fueron totalmente lo contrario a lo que esperaban y los han revertido. Ya actualmente os lo comenté el otro día, ¿vale? Así que no es tan noticia, ya os lo mencioné. Aquí nos dan algunos más detalles si queréis leerlos, ¿vale? Pero sí, básicamente ha vuelto a igual que antes, que hace que reaparezcamos un poco más rápido. Ahora, pasamos a hablar de cambios al HDR, ¿vale? Para que el juego se vea mucho mejor. Y los desarrolladores de Destiny dicen que tienen algunas actualizaciones al High Dynamic Range, al HDR, y nos dicen... Para Windows 10 ahora tendremos HDR, ¿vale? Apoyarán esta opción y básicamente en la versión en pantalla, en Windows, tendremos que activar la versión HDR. Bueno, estará en configuración, ¿vale? Esto es un poquito... No hace falta entrar en detalles ahora. También nos comentan temas sobre el OBS. Esto es un poco más ya de especificaciones, ¿vale? Son buenas noticias que vayamos a tener HDR. Muy buenas noticias, eso sí. De cualquier modo, este tipo de detalles sé que hay mucha gente a la que no le interesa tanto, tanto, ¿vale? Son importantes, así que os lo dejaré en la descripción. Pero para que os hagáis una idea de lo que podemos configurar, pues aquí tenemos una imagen, ¿vale? En la que podemos ver cómo podemos mejorar la calibración de distintos aspectos, ¿vale? Aquí veis el punto central, el máximo brillo que podemos aplicarle. Y, bueno, básicamente podremos configurar el juego y la forma en la que se ve de modo que se vea mejor a nuestro gusto. Como os digo, tiene un buen párrafo, ¿vale? Una buena parte del artículo que se dedica a hablar sobre el HDR. Como os digo, es muy técnico, muy de especificaciones y detalles, ¿vale? Pero son muy buenas noticias y como os digo, tendréis el artículo abajo en la descripción. Si queréis checarlo al detalle. Y ahora esto es muy importante, ¿vale? Os presento a Bruno, ¿vale? Ya por fin nos han confirmado quién es el nuevo manager de la comunidad que se ocupará de Latinoamérica y también de Europa del Sur, ¿vale? Si no me equivoco es España, Italia y Portugal, algunos de los países de los que se va a ocupar. Pero lo más importante es Latam, ¿vale? Latinoamérica porque aún no tenían un manager de la comunidad y estos son muy buenas noticias para todos en general. En este pequeño párrafo, en este pequeño artículo, parte del artículo para él, se presenta, ¿vale? Nos dice cuál es su subclase favorita. Dice que es MainArkstrider, ¿vale? Es jinete de arco, Main, al cazador. Aunque dice que utiliza las tres clases de los guardianes del mismo modo, ¿vale? Equitativamente. En fin, aquí podréis conocer un poco mejor a Bruno. Pronto pasaremos quizás por el artículo porque en este caso sí que nos interesa, ¿vale? Pero aún no lo han traducido. Así que lo haremos bien y haremos una buena presentación de Bruno. Porque, de hecho, justo antes os lo he compartido en Twitter. No sé si, de hecho, si lo he compartido. Dejadme que lo vea. Vale, sí, no lo había compartido y le había dado like, pero no lo había retuturado. De cualquier modo, aquí lo tenemos, ¿vale? Bruno es el nuevo Community Manager, ¿vale? Seguido todos en Twitter y adentro, ¿vale? Supongo que pronto ya empezaremos a oír más de él más a menudo. Así que, sí. Genial, buenas noticias. Luego, más allá de esa noticia, también nos comentan una actualización a la seguridad y el equipo de seguridad. Nos comenta un poco lo que ha estado ocurriendo recientemente. Recientemente, algunos errores, ¿vale? En el que han baneado a jugadores por error debido al sistema de anti-cheap y luego los han desbaneado, ¿vale? Siguen trabajando en ello y en algunos temas. Es un poco el resumen, ¿vale? Porque la verdad no nos anuncian muchos cambios o novedades que vaya a haber o, ¿sabes? En cuanto al sistema de seguridad. Y pocas veces lo hacen porque lo mantienen en secreto para que no se aprovechen de esos cambios. De cualquier modo, nos dicen que están trabajando en ello, ¿vale? Y que siguen trabajando en mejorar la experiencia, ¿no? En el sistema de anti-cheap. Y eso me recuerda que estaban contratando a gente para desarrollar su propia tecnología anti-cheap. Así que, aunque hayan mejorado las cosas con Battle. Y lo han mejorado mucho. Y también hay que decir que se debe a que para entrar en pruebas ahora tienes que comprar el DLC. O sea, eso definitivamente ha hecho que muchos hackers dejen el juego. De cualquier modo, además de eso, pues eso. Se supone que desarrollarán su propia tecnología anti-cheap y eso mejorará aún más la salud del juego. El tipo de gente que te puedes encontrar, ¿vale? Habrá aún menos cheats y hackers porque en el gris solo siguen habiendo. Luego nos hablan sobre los nombres de Bungie y nos comentan que están investigando formas para que los jugadores podamos cambiar nuestro nombre de Bungie en una actualización futura. ¿Vale? Por ahora no tienen una fecha exacta, ¿vale? Pero esperan darnos la fecha cerca del lanzamiento de la reina bruja. También nos mencionan ese tema respecto a que los nombres reales de los jugadores aparezcan directamente en su nombre de jugador, lo que os comenté el otro día. La razón por la que Bungie se podría meter en problemas. Y aquí básicamente no se explica el por qué y a qué se debe. Eso aparentemente ocurre cuando los jugadores configuran una cuenta de Steam utilizando su nombre real en el email, ¿vale? Es decir, en el email contiene su nombre real. Y si no cambian el nombre de la cuenta de Steam, ¿vale? Pues aparentemente toma directamente ese nombre, ¿vale? Si no tenías ningún otro nombre en la cuenta de Steam. Así que se podría decir que es culpa de Steam. Bueno, dicen que si Steam no tiene un nombre que mostrar, Bungie básicamente mostrará el nombre de Bungie con el nombre que tenga la cuenta de Steam, sea cual sea. Luego nos avisan de varias recompensas que deberíamos obtener antes de que llegue la temporada 16. O la perderemos por completo. Hablan de las recompensas de Bungie, los ítems del pase de temporada, las recompensas de Grisol de Shaxx, las recompensas de Gambito del Nómata, las recompensas de La Vanguardia de Zavala, las de los vendedores de temporada, las del armero y también los sellos de temporada y sus recompensas. Y por cierto, en cuanto a las del pase de temporada, hay una página que nos permite checar el pase de temporada anterior. Personalmente me voy a guardar un par como hago cada temporada porque espero que esa página siga funcionando la próxima temporada. Luego pasamos por algunas de las creaciones de la comunidad, ¿vale? Movie of the Week en Bungie.net. Y bueno, si queréis echarle un vistazo, tenéis el link abajo en la descripción, pero con eso nos despedimos. Eso es todo. La verdad que son cambios muy importantes y muy importantes noticias, así que compartidlas con los panas. Me pregunto qué hace Zavala y, como os digo, parece que va a ser este el man que se nos vaya. Y por cierto, esta en particular no parece la ciudad... Sí, esta es como... parece una escena que no hemos visto todavía. Parece parte de una cinemática, así que es curioso. Mira, voy a dejarla ahí. Bendiciones, da a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás, comparte el vídeo con los panas, ten un buen día, mejor semana, fin de en este caso. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. 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 Amén.